Mirá qué es, chichas. Ah, ¿qué se filmó acá que tenés? Sí, sí, sí. Zanahoria, 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 zanahoria. Y ahora viene la Pascualita. Pájaros, dos palabras. Pájaros, dos palabras. Te dice una sola vez. Pero el que no captó la consigna fue... Muchas gracias a todos. Ya acabó. Yo te he vivido dos palabras. Gracias, no, tres. Gracias. Tío Cheche, me enseñó la líquida. Sí, claro. Muy bien, tío Cheche, qué nivel, qué pulso. Qué pulso. No quiero tenerlos a todos. No sabemos cuándo nos vamos a volver a reunir, quizás. Si el pepo allí te hago un subjuego. Muy bien, ahí va. Ese, vejate la foto. A Giorgio. A Giorgio. ¿A Giorgio? ¿A Giorgio? Tiro para vos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! 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 Ahí va, ahí apareció. ¡Ven! ¡Ven! Sí. de los pequeños Olmenos de Coca-Cola�. ¡Prak pesarías de la ruca! Yo para mí, me impresa yo. de los pequeños Olmenos. Te quiero sorprendidos. ¡Ah! Y sí, estoy hermosa. Si tiene ella, y sícan el motor, y las filas, pues, las lo daríamos en paz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!